Todos nosotros nos llevamos mejor con unas personas que con otras, por ejemplo, quien no se ha llevado nunca mal con un compañero de clase o un compañero del trabajo, pues esto es algo que obviamente también pasa en la industria del cine, y en muchas ocasiones aunque en la película parece que los actores se llevan muy bien, realmente no es así, ya sea por discusiones, diferencias entre sueldos o por simple ego. Will Smith contra Janet Hubert En 1993, cuando acabo la tercera temporada del príncipe de Bel-Air, la intérprete de la tía Viv Janet Hubert fue reemplazada por otra actriz. En un principio ella habló de diferencias creativas, pero Will explicó que Hubert no soportaba que toda la serie girase en torno a un rapero de 22 años cuando ella llevaba toda la vida trabajando. Alfonso Ribeiro, el actor que interpretaba Carton Banks se puso del lado de Will y contó que Hubert se volvió loca y que trataba fatal a todo el mundo, convirtiendo de esta manera el rodaje de la serie en una tortura para todos. Hubert lleva más de 25 años amenazando con contar toda la verdad sobre Will Smith e incluso a veces llega a soltar algún detalle en sus redes sociales, como que ella le pidió que utilizase su poder para conseguir mejores sueldos para el resto del reparto y el le contestó que su contrato era cosa suya o que tanto Will como Ribeiro se reían de que su color de piel fuese el más oscuro del reparto, e incluso llegó a decir que el trato de eliminarla en una escena en la que ella se lucía bailando para que nadie lo eclipsase. Hubert también asegura que su carrera nunca se recuperó de aquel despido y asegura que es porque la tomaron por loca, porque nadie salió en su defensa y porque los ejecutivos temían sufrir la represalia de Will Smith si la contrataban para algo. Todo empezó según ella porque una encuesta del público mostró que el personaje de la serie más querido era la tía Biff. Hubert sigue atacando a Will a día de hoy y a toda su familia cuando tiene oportunidad. Tampoco ha ocultado sus problemas económicos y llegó a publicar un texto en Facebook en el que acusaba a Will Smith de destruir su vida con sus mentiras en el que decía lo siguiente, has ganado, mi hijo está en el hospital. Will por su parte siempre ha rechazado hablar del asunto y siempre se ha limitado a hablar del talento de Hubert. Wesley Snipes contra Ryan Reynolds Wesley era un actor bastante polémico hace algunos años y aunque hace tiempo que ya no se sabe nada de él, durante el rodaje de Blade Trinity fue un quebradero de cabeza para todos los que trabajaron en dicha película, pero especialmente para su compañero Ryan Reynolds. La actriz Patton Oswalt contó todos los medios y al parecer Snipe tenía celos de Reynolds al que menospreciaba e insultaba y con el que se negaba a compartir plató. Además pensó que el director David Goyer había realizado un comentario racista y trató de pegarle un día que según dicen se había pasado con la hierba. Encima tras el rodaje Snipe demandó a la productora pidiéndole más dinero a pesar de que la película fue un fracaso comercial. R2D2 contra C3PO La amistad entre R2D2, Kenny Baker y C3PO, Anthony Daniels, está marcada en las películas con sus continuas discusiones casi de matrimonio y se podría decir que es la verdadera columna vertebral de la guerra de las galaxias, ya que son los únicos que aparecen en las 9 primeras películas, sin embargo a pesar de que las películas pueden parecer inseparables no era así en la vida real. Lo cierto es que los actores apenas coincidían en el rodaje. Un día Baker contó que Daniels no se relacionaba ni se llevaba bien con nadie en los rodajes, asegurando que si preguntabas a cualquiera de allí nadie te diría nada bueno sobre él, pero aún así el asegura que le dijo hasta en cuatro ocasiones que podrían ir juntos a las convenciones de los fans, pero que este se le respondió que él no hacía esas cosas y zanjó la conversación con un rotundo, déjame en paz, enano. Baker recuerda que fue algo muy humillante y muy degradante y que era una persona maleducada con todo el mundo, incluyendo a los fans. Baker reconoció que jamás entendió cual era el problema de Daniels, por su parte Daniel aseguró que Baker ya no participaba en los rodajes porque R2D2 era controlado por control remoto, pero que seguía apareciendo en los créditos por simple cortesía. 2 Dwayne Johnson contra Vin Diesel Parece casi imposible que un tío como la roca se pueda llevar mal con alguien, y más con alguien con la carisma de Vin Diesel, quien además le acogió como a nadie en la saga Fast and the Furious. Todo empezó en 2016 cuando Dwayne Johnson dijo en una entrevista sin dar ningún nombre que le había tocado trabajar con un compañero muy poco profesional, además en su instagram también publicó un agradecimiento a todas las actrices de la saga, pero hizo un matiz en cuanto a los actores se refería, el dijo que algunos se comportan como hombres hechos y derechos y verdaderos profesionales, sin embargo otros no porque son demasiado gallinas y tienen el culo fino, además dijo, cuando veais la peli y penséis que no estoy actuando en algunas escenas será porque mi sangre estaba hirviendo de verdad, con esto rápidamente se especuló que se refería a Vin Diesel, de hecho se llegó hasta la octava parte de la película y a pesar de que sus personajes coincidían en un mismo plano en una escena, los actores jamás llegaron a rodar juntos y ni tan siquiera el mismo día. Más tarde el propio Dwayne Johnson confirmaría que nunca rodaron juntos porque tuvieron un par de discusiones e incluso una importante y acalorada conversación cara a cara. Por su parte, Diesel dijo en un video que prometía contarlo todo, sin embargo ese video nunca lo hizo. Como curiosidad, para la parte número 9 de la saga, el contrato de Dwayne Johnson y de Jason Staten tienen una cláusula que dice que ninguno de los dos podrá perder ninguna pelea para no herir sus egos. Tommy Lee Jones contra Jim Carrey Tommy Lee Jones decidió amortizar su Oscar por el fugitivo en 1993 y tal como antes lo habían hecho Danny DeVito y Jack Nicholson, quiso aportar su prestigio a la saga de Batman erigiéndose él mismo como la estrella de la función. Sin embargo, no se esperaba que la mayor estrella de Hollywood en ese momento, Jim Carrey, le robara todo el protagonismo de Batman Forever, así que no le dirigió la palabra en todo el tiempo que duró el rodaje. Sin embargo, Jim no se rindió y le puso en un aprieto cuando se acercó a saludar a Jones cuando coincidieron en un restaurante. Jones se incorporó con la cara inyectada en sangre, le dio un abrazo a Carrie y le susurró al oído, te odio, de verdad que no me gustas. En ese momento, Jim le preguntó cuál era su problema haciendo el amago de coger una silla para sentarse junto a él. En ese momento, Tommy Lee estalló y le gritó delante de todos, no puedo tolerar tu bufonería. Los dos actores no volvieron a dirigirse a la palabra, pero Carrie dice que no le guarda ningún rencor, ya que él era la estrella de la película y eso era un problema para Tommy, pero que sin embargo es un actor fenomenal y que le quiere mucho. Además, también afirmó que quizás se sentía incómodo haciendo ese tipo de películas que no eran de su estilo. El director John Schumacher coincide en que el motivo de la rivalidad era ser el centro de atención y dijo que Tommy era un roba escenas, pero que a Jim Carrey no se le puede robar una escena, es imposible y eso irritaba a Tommy. James Franco y Thais Gibson Los dos actores se llevan casi a matar por un pequeño problema que surgió entre ellos en la película Napolis dirigida por Justin Lin. Los dos eran coprotagonistas y tenían que realizar algunas secuencias de pelea, ya que todo giraba en torno a un campeonato de boxeo. Sin embargo, en su afán de protagonismo excesivo, Franco le pegó un gancho real a Gibson que le dejó bastante noqueado y que parecía, según dijo él, que fue premeditado y con ganas de que fuera muy real. De hecho, parece que así ocurrió varias veces y Franco llegó a pedir disculpas por excederse con su personaje. Sin embargo, Gibson nunca las aceptó y dejó de trabajar con él desde ese año, haciendo público que jamás volverá a robar con él. Megan Fox contra Michael Bay y Steven Spielberg Días antes de empezar el rodaje de Transformers 3, Megan Fox comparó en Wonderland a su director Michael Bay con Adolf Hitler diciendo que era una pesadilla trabajar con él, pero que cuando sale del rodaje y no está en modo director, es una persona tímida y vulnerable que puede incluso llegar a resultar entrañable. Michael Bay le quitó hierro al asunto y dijo que las locas salidas de tono de Megan Fox forman parte de su loco encanto. Después de esto, el productor de la franquicia Steven Spielberg despidió a la actriz y contrato a una modelo sin experiencia como actriz. Por otra parte, el coprotagonista Shia LaBeouf también tuvo algo que opinar al respecto y dijo que Megan había desarrollado una especie de actitud de Spide Girl que le hacía sentir incomoda trabajando con según qué personas. Tres años después, en 2013, la actriz y el director se reconciliaron y él la contrato para interpretar a la reportera April O'Neil en Las Tortugas Ninja, proyecto con el que Steven Spielberg no tenía nada que ver. Bill Murray contra Lucy Liu Bill Murray interpretaba a Bosley en Los Ángeles de Charlie, quien era el intermediario entre Charlie y sus ángeles. Durante el rodaje de una escena, según contaron miembros del equipo, el actor se quejó en voz alta de la técnica interpretativa de Lucy Lee, generando tensiones en el rodaje. Años después se desveló que sus palabras exactas fueron las siguientes. Entiendo por qué estás aquí, a Cameron Diaz, tú tienes talento, a Drew Barrymore, pero qué demonios estás haciendo tú aquí si no sabes actuar, refiriéndose a Lucy Liu. Después de eso, la actriz se abalanzó sobre Murray dándole puñetazos en la cara y tuvieron que sujetarla y llevarla a un rincón mientras ella seguía gritándole insultos. Murray fue reemplazado por el cómico Bernie Mac para la secuela de la película, según el director porque Murray llegó a darle un cabezazo. El actor ha negado esto en todo momento y dijo que no sabe por qué se inventó esa historia. Sylvester Stallone contra Richard Gere En 1974 los por entonces desconocidos actores ensayaban para una audición, cuando Stallone se resguardó del frío de Brooklyn en un Toyota para comerse un perrito caliente. Entonces, Richard se montó en el coche con un pollo cubierto de mostaza, Stallone le aviso de que lo mancharía todo y que si lo manchaba él se iba a enterar. Obviamente cuando Gere mordió el pollo salpicó a Sylvester y este le dio un codazo en la cabeza y le echó del coche como contó el mismo. En una entrevista el actor de Rocky dijo que nunca se llevaron bien, y es que Richard se pavoneaba con su motocicleta y su chaqueta desproporcionadamente grande, creyéndose que era más chulo que nadie. De hecho, recuerda que por ese motivo el director acabo por reemplazarlo para que todos pudieran trabajar mejor. Más de 40 años después Stallone dijo que Richard Gere sigue convencido de que fue él quien creó una de las leyendas urbanas más grotescas de Hollywood y dijo que a día de hoy le sigo cayendo mal, incluso sigue creyendo que soy yo el responsable de difundir el rumor de que una vez le sacaron un hamster vivo de su ano. No es cierto, pero el rumor es el que es. Val Kilmer contra Marlon Brando Val Kilmer tenía fama de actor imposible, pero cuando llegó el rodaje de la isla del Dr. Moreau, en pleno proceso de su divorcio, del cual se enteró además por las noticias de televisión cuando su mujer lo contó, escribió una nueva página en la historia de Hollywood más desquiciado que nunca. El director Richard Stanley fue despedido a los tres días y reemplazado por John Frankheimer, quien declaró que no le gustaba a Val Kilmer y que no quería encontrarse con una persona así nunca jamás. Durante una de sus constantes discusiones con Marlon Brando, este cogió el teléfono de Kilmer, lo tiró y también le dijo, nunca confundas el tamaño de tu cheque con el tamaño de tu ego o te irá realmente mal, de hecho Kilmer llegó a pagarle un cigarrillo en la cara a un cámara. Finalmente la película fue un fracaso y Kilmer siguió llevándose mal con todos sus compañeros de reparto en otras películas, hasta que su mala fama consumió su potencial como estrella de Hollywood y hoy en día lleva casi 20 años sin trabajar con grandes estudios. ¡Gracias!